Vamos con nuestra compañera Adriana Treviño que nos dé el pronóstico del tiempo, vamos contigo para ver el fin de semana cómo va a estar. A planear el fin de semana. Adelante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, vamos con la información del pronóstico del tiempo. Para este viernes se mantiene un temporal de lluvias torrenciales sobre sur y sureste del país, provocado por actividad ciclónica en el Pacífico. Las lluvias más fuertes se esperan sobre Oaxaca, Guerrero, Chiapas y también sobre Veracruz y podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, así como rachas de viento y también oleaje elevado sobre las costas de estos mismos estados, así que mucha precaución. Para Nuevo León mañana aumenta la probabilidad de precipitaciones, pero todavía este viernes continuarán las condiciones mayormente estables. Lo veremos más a detalle en nuestra siguiente imagen. Para el día de hoy esperamos una temperatura máxima de 33 grados en Lampaso, cielo parcialmente nublado. En Mina, cielo despejado con máxima de 31, muy similar en Monterrey. Santa Catarina alcanzando 29, mientras que en Juárez la máxima será de 32 grados. Cerralbo con 33, igual en Sabinas Hidalgo y en Anáhuac esperamos 35 con una mínima de 20 grados. Ahora las condiciones que esperamos en Escobedo, 32, cielo parcialmente nublado, muy similar en Linares. Santiago con 30, en Galeana tan solo una máxima de 22 y en San Nicolás la máxima será de 31, un poco más de nervosidad y una temperatura mínima de 20 grados. Ahora veremos las condiciones que se esperan para los próximos días en Monterrey. Mañana con 29 grados baja probabilidad de lluvia. El domingo aumentan las precipitaciones. Lunes con 29, el martes esperamos 31 y la temperatura mínima será de 19 grados. Ahora veremos qué es lo que se espera en Linares. 30 grados para este sábado con probabilidad de lluvia. También va a estar presente el domingo. Lunes y martes bajará probabilidad de precipitaciones con máximas de 30 a 31 y las temperaturas mínimas oscilando entre 19 y 20 grados. Ahora, ¿qué es lo que esperamos sobre Santiago? 29 para este sábado se mantiene muy similar, domingo y lunes, pero con probabilidad de lluvias el domingo. Y para el martes esperamos una máxima de 30, cielo despejado, la temperatura mínima será de 18 grados. Y por último echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas. Ciudad Acuña con 32, para Piedras Negras 35 grados. Monclova con 31 y tenemos probabilidad de precipitaciones en Reynosa, Mata, Moros y Macalén. San Antonio parcialmente nublado con 35 y en Dallas cielo despejado con 34. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Imagen Televisión.